Yo te invito a hermosa Yo te invito a hermosa Si un chocarteño te habla de amores de inmediato Dile que sí, dile que sí Un chocarteño es amoroso, tiene coraje para amar Un chocarteño es amoroso, tiene coraje para querer Para mi tierra Uchicardo, mi pueblo añorado Cantan los hermanos a las goles Música Si tu amigo quieres visitar la Uchicardo, hazte una vez, hazte una vez Si tu amigo quieres visitar la Uchicardo, hazte una vez, hazte una vez Porque las puertas de este pueblito están abiertas para todos Porque las puertas de este pueblito están abiertas para todos Música Digan lo que digan, hable lo que hable Música Siempre adelante, sigue mucho carajo, sigue mi chamacán Música Digan lo que digan, siempre adelante, sigue mucho carajo, sigue mi chamacán Música Digan lo que digan, siempre adelante, sigue mucho carajo, sigue mi chamacán Música 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 Música